Pero vamos a comenzar con una de las efemérides, podríamos decir, del día de hoy, 25 de noviembre. Se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra la Violencia de Género. Y en la ciudad de Mar del Plata, al igual que en diferentes puntos del país, se ha realizado una concentración en el centro de nuestra ciudad y allí, como todas las tardes, está presente nuestro móvil junto a nuestra compañera de tareas, Ángela Damoriana. ¿Cómo estás, Angie? Bienvenida. Muy buenas tardes, Cristina, Juan Pablo. Buenas tardes para todos. Y está aquí culminando lo que ha sido la marcha que ha comenzado, pasadas las 18 horas, por la zona del centro, por Avenida Luro principalmente, Calle Corrientes, doblan en Rivadavia y ahora nuevamente están retornando a lo que es el monumento para la lectura del documento final. Estamos con integrantes de lo que es la multisectorial de la mujer, Laura. Bueno, ¿cómo ha sido este día? Ay, bueno, la verdad, estamos conmemorando justamente el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres, muy emocionadas, porque realmente fue una jornada con una performance artística, la verdad, de mucha calidad, muy emocionante. Y bueno, y ahora marchando, ¿no?, por las calles de la ciudad, como siempre eso nos emociona muchísimo. ¿Cuál es el mensaje de este año? Y el mensaje de este año justamente es como la bandera que llevamos hoy, la bandera de arrastre, mi ley es la violencia, porque verdaderamente entendemos que es una situación muy preocupante, muy preocupante, un gobierno que entendemos que es misógino, reaccionario, donde la verdad, sin pelos en la lengua, ha bajado programas de prevención y de asistencia a víctimas de violencia de género. Digo, para dar un ejemplo, por ejemplo, la línea 144, que ha sido prácticamente desmantelada. Bueno, ni que hablar que ahora en la ONU, único país de los 170 que estuvieron presentes, que votó en contra de justamente la eliminación de la violencia hacia las mujeres. Así que entendemos que, bueno, estamos frente a un gobierno muy perverso y que creo que, lamentablemente, en nuestra ciudad, el Intendente Montenegro, de alguna manera alineado al gobierno nacional, no escapa a esta situación. Laura, ¿sorprende la cantidad de organizaciones que han acompañado esta marcha en esta jornada? Sí, porque la verdad que esto, en cada jornada, ¿no?, tanto el 3 de junio, el 8 de marzo, bueno, hoy, 25 de noviembre, las organizaciones, sobre todo feministas, siempre nos acompañan porque es un momento donde tenemos que estar todas juntas como para hacer más fuerza y visibilizar, digamos, esta situación que estamos viviendo, miles y miles y miles de mujeres y que tiene que ver con la violencia de género. Muchísimas gracias, Laura. No, al contrario, gracias a ustedes. Bien, chicos, la palabra de Laura Hoshwer, es integrante de la Multisectorial de la Mujer, en esta marcha que finaliza aquí en el monumento, aquí en Luro y Mitre, ya finalizando con lo que ha sido una gran movilización por las calles de la ciudad, con la lectura, en este caso, de lo que es el documento final, que refleja principalmente lo que es este día, 25 de noviembre, el día de la lucha contra la violencia de género. Angie, los cortes de tránsito que estamos observando, ¿ya quedarían finalizados una vez que se concluye la marcha? Sí, principalmente el corte más grande se origina en la avenida Luro, intersección La Rioja, donde, bueno, todos los vehículos que circulan hacia la costa tuvieron que desviarse por calle La Rioja y así sucesivamente, personal de tránsito fue acompañando esta movilización, bueno, ya toda la marcha ya ha llegado hasta este lugar, donde va a ser la lectura del documento, y luego, bueno, darán por finalizado, pero los cortes de tránsito, principalmente en estos momentos, es en la avenida Luro y La Rioja, solo en sentido al mar. Excelente toda la información, Angie, muchas gracias por este contacto y un abrazo. Hasta luego. Ahí estaba entonces nuestro móvil en vivo y en directo desde el centro de Mar del Plata. Seguimos compartiendo más información, lo más importante de las últimas horas, tenemos que hablar de un impactante siniestro vial registrado anoche en la ruta 88, con una particularidad, un niño herido, es Tiago, se trata de Tiago, el mismo joven que sufrió serias lesiones al ser impactado en un accidente muy recordado en Mar del Plata por el piloto de automovilismo, Lalo Ramos. Lo cierto es que en las últimas horas dialogamos con la familia, con el abogado de la familia de Tiago, Maximiliano Orsini. Otro accidente de similares características con el que acaeció hace 10 años. Digo esto porque la mecánica del hecho es muy similar, casi idéntica, y las condiciones del conductor del vehículo que los enviste por detrás, también desde el punto de vista del alcohol de sangre que tenía, también es muy similar. ¿Dónde ocurre el accidente? El accidente ocurrió en la ruta 88 a la altura de, sería el kilómetro 5, cerca de la planta de Testilana, por esa zona, en el día de ayer alrededor de las 22 horas, en la mano de circulación del Batana a Mar del Plata. En esa vía de circulación es donde se produce un impacto desde atrás. La mamá de Tiago iba manejando, Tiago iba en el asiento tercero, y este auto venía a exceso de velocidad, esta persona venía alcoholizada, y los enviste en la parte posterior del vehículo, un impacto muy fuerte. Queda el auto casi destruido, ambos vehículos casi destruidos, y logran sacar a Tiago los bomberos de la parte posterior del vehículo. Quedó atrapado. Sí, exactamente, quedó atrapado. ¿Se pudo hacer lo que es el test de alcoholemia al otro conductor? Se hizo el test de alcoholemia aproximadamente a las 23 horas, yo estuve en el lugar del hecho 2230, llegó tránsito y llegó policía científica, hicieron el test de alcoholemia, arrojó un resultado de 1,90 gramos de alcohol en sangre. ¿Y quedó detenido, está internado? Quedó aprendido, por disposición del doctor Rodolfo Moure, que está a cargo de la Fiscalía número 11, en este caso en particular, y luego fue derivado del hospital regional por un tema del precario médico, la realización que le hacen previo a la prevención, pero quedó aprendido, habrá que ver ahora si se convierte esa prevención en detención por parte de la Fiscalía. ¿Se inició una causa? Ya se inició la causa, por relaciones culposas agravadas, hay más víctimas, aparentemente, porque hay más vehículos que fueron embestidos, hay otros vehículos que participaron también, así que esa es la situación desde el punto de vista procesal. ¿Cómo está la familia? La familia está muy mal, es revivir lo que ya habían sufrido hace 10 años, no está más que nada, porque la mecánica del hecho es muy similar, hoy están dados de alta, con un control médico externo, pero bueno, están muy shockeados por lo que ha sucedido. ¿Y tras lo sucedido, el conductor que provocó el accidente hace 10 años, Lalo Ramos, se comunicó con la familia? Según entendido, se ha comunicado en el día de hoy, creo que con el papá de Tiago, se ha puesto a disposición, ha ofrecido también comprar un vehículo sustituto, porque el vehículo ha quedado destruido, es un vehículo donde lo trasladan a Tiago, pero creo que se ha comunicado con el padre de Tiago para ponerse a disposición y estar dispuesto a ayudar en este caso en particular. Tiago continúa en tratamiento tras aquel accidente, ¿no? Continúa en tratamiento, sí, sí, el tratamiento es de por vida, en menor intensidad, pero continúa en tratamiento. ¿Habrá que ver ahora qué secuelas deja este nuevo accidente? Sí, hay que esperar, porque esto con el transcurrido de los días, se va a ver si existen o no secuelas desde el punto de vista neurológico, por el tema de cómo fue el accidente, la mecánica del accidente, el impacto de atrás, el latigazo que se produce en el cuerpo, más que nada es un tema que puede derivar en un problema neurológico, pero esto está siendo monitoreado. Muchas gracias. Les contamos que en las últimas horas dieron de alta a Tiago Joel y a su madre tras este violento choque sufrido anoche en la ruta 88. Van a continuar con la recuperación en su respectivo domicilio. Cambiamos de información. Estamos ya muy cerquita, hay que decirlo, de la temporada estival del verano. Mucha expectativa, como todos los años, en la ciudad de Mar del Plata. Esperamos realmente que vengan muchos turistas y les contamos que en el día de hoy comenzaron con la venta de pasajes en trenes que unen, claro, Mar del Plata con Constitución, con Buenos Aires y la venta de pasajes es para toda la temporada de verano. Estuvimos allí con nuestro móvil. ¿Esperando para sacar el pasaje? Sí, si Dios quiere vamos a ver si... ya me falta poquito, pero estoy de las nueve y media de la mañana. ¿Viene lento el sistema? Y sí, muy lento. Mucha gente también. Pero bueno. ¿Para el mes de diciembre, para la temporada? No, diciembre, para viajar a Buenos Aires, visitar a la familia y volver. ¿Para pasar las fiestas? No sé, es difícil porque hoy en día dejar la casa sola tanto tiempo es complicado. ¿El precio es accesible comparado a otros medios? Es mucho más accesible, sí. Después, personalmente es el caminar en el tren, en el micro no podés. Y ya hasta cierta edad, tanto tiempo sentado, no, no, no va, te duele todo después. Bueno, esperar que queda poco. No. Haciendo la fila para sacar el pasaje. Así es. Pero hay un problema, de que hago todo el trámite por vía internet, pero no me lo toma como jubilado. Me aparece como que no registro la jubilación. Sí. Por más que sea de una caja privada, no me registra. Antes no tenía ese problema. Hace más o menos ya cuatro o cinco meses que vengo con este problema. Antes no tenía este problema. Ahora sí. ¿Sí o sí tiene que venir a Ventanilla a comprar? Así es, sí o sí. ¿Saca pasaje para la temporada, para el mes de diciembre? No, no, ahora porque tengo que viajar de urgencia, porque me hago todos los tratamientos en La Plata. Porque acá el sistema es bastante... ¿Hace mucho que está esperando para sacar el pasaje? De las 10 de la mañana. De las 10 de la mañana cierran las cajas por el tema de cambio de relevos, todo eso. Y bueno, y acá estamos esperando a ver. Pero es relento todo. Incluso en el sistema, si uno entra en el sistema también, es relento. ¿Por sacar el pasaje? Sí. ¿Esperando desde qué hora? ¿Desde temprano? De las 10 y media, más o menos. ¿Viene lento? La verdad que sí, viene lento. Así que bueno, acá tengo que esperar para sacar el pasaje con descuento de jubilado. Claro. Así que, como te darás cuenta, la mayoría de las personas son todas mayores. Así que, bueno, ya salió un tren hace un ratito y también entre medio de la gente, estaban sacando el pasaje para viajar hoy. Por eso es todo este lío, todo este atraso. Así que bueno. ¿Para el mes de diciembre o para la temporada? Para el mes de diciembre. Para el mes de diciembre, a pasar la Navidad con la familia y volver. Así que bueno. ¿El precio es accesible para los jubilados? Sí. Sí, sí, me dijeron que sale 21 con el descuento, algo así. Está 34 ahora, en primera. Así que bueno. ¿Has viajado en tren? Sí, 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 viajo siempre. De siempre viajo. ¿Cuál es el servicio? Está muy bueno. Servicio, sí, prefiero eso antes que el micro. El micro no me gusta la ruta. ¿Es muy temprano? No, más o menos desde las 11 y media, 12 menos 20. Bien, ¿y el pasaje para el mes de diciembre lo vas a sacar o para la temporada? Para diciembre, sí, para diciembre. ¿Visitar a la familia? Sí, para ir a visitar a mi hijo antes de la fiesta. ¿Todos los meses viaja y utiliza? No, viajo cada dos o tres meses, así. Pero nunca había tenido tanta demora para sacar el pasaje. No, realmente nunca he hecho esta cola, ¿no? Me sorprendió cuando vine, pero bueno, ya que estaba, ahora me quedo. No tiene sentido envolverme. Bien. Y vino en bici a la terminal. Sí. Un medio de transporte sano. Bueno, sí, sano y ecológico. Y económico también. También. Y seguimos con la información de la cultura y del espectáculo para hablar del Festival Internacional de Cine que se realiza en la ciudad de Mar del Plata con la presencia de grandes figuras internacionales. Como es el caso de ella, Paz Vega, una reconocida actriz española que se encuentra presentando justamente en el Festival de Mar del Plata su primera película como directora, Rita. Además, durante el fin de semana dejó plasmadas sus manos en la vereda de las estrellas del Hermitage Hotel. Estuvimos allí, tuvimos la oportunidad de poder dialogar con ella y destacó la calidad de las películas del festival. La verdad que el honor es mío. Es la primera vez que vengo a Mar del Plata y venir con una película que he dirigido y que he escrito. Pues la verdad que me emociona muchísimo y la verdad que el pase de esta mañana ha sido precioso. Así que no podía acabar el día ya mejor con este momento dejando mis huellas, mis manos aquí en el paseo. ¿Cómo ha sido la respuesta del público en la primera función? Pues preciosa. La verdad que la respuesta del público es muy bonita. La gente conecta con la historia a un nivel muy personal. De repente la audiencia conecta con su memoria, con su propia infancia. Y ver la reacción del público la verdad que me llena de satisfacción porque al final dices ha sido tanto trabajo y tanto tiempo y el regalo es ese, ver la reacción del público. En octubre se estrenó en España, la prensa en España la ha calificado como una película tierna, fuerte, áspera. ¿Qué nos puede contar de Rita? Bueno, tiene un poco de todo, ¿no? Es un homenaje a mi infancia, a mi memoria, a la memoria, a una memoria colectiva que todos los que tenemos una cierta edad, de alguna manera es una niñez que hemos vivido. También es un homenaje a las madres. Y bueno, una película que, como digo, que evoca recuerdos, memoria, en mi caso de una Sevilla en los años 80 donde fui niña. Paz, ¿entendéis que es una película necesaria hoy, Rita? Desgraciadamente Rita sí puede llegar a ser una película necesaria porque al final, bueno, genera en el espectador una reflexión y qué cosas aún como sociedad debemos cambiar y no debemos permitir, ¿no? Parece mentira que yo la película la ruedo, digamos, en 1964, pero la realidad es que a día de hoy lo que sucede en la película sigue pasando y eso es lo que no podemos permitir ya ahora en 2024. Antes no se hablaba de eso, ahora estamos hablando de eso, es un paso, un adelanto. Es que antes ni siquiera existía un nombre para nombrar este tipo de violencia dentro del hogar o dentro de la pareja. No había un nombre hace unos años, ahora ya se le nombra, se reconoce, ahora no hay excusa para que esto siga pasando. Como digo, en los años 80 o antes o previo, sí, a lo mejor por falta de información, por educación, por muchas cosas, por tradición, por, bueno, sí que era muy común y se aceptaba, pero ahora, a día de hoy, es inaceptable. ¿Un concepto del festival? ¿Qué es lo que vio hasta el momento en la ciudad? ¿Un concepto del festival de cine, digo? Pues estoy viendo películas, estoy fascinada porque como además estoy aquí en el Hotel Fabuloso, no, estoy en el Provincial y está al lado del Auditorium, pues me puedo escapar cuando tengo un ratito libre y ver películas y ya llevo unas cuantas y la verdad que la selección es maravillosa, me siento súper honrada de participar en esta edición donde la competición internacional es tan fuerte, con nombres tan grandes como Jason, por ejemplo, Reitman y, bueno, muchos más y la verdad que muy emocionada de estar aquí. ¿Tú hubo un gran anfitrión en Mar del Plata como Florencio Aldrey? Maravilloso, la verdad, sí ha sido un encuentro precioso con él, me ha encantado conocerle y la verdad que sí, es el mejor anfitrión, mira cómo nos tiene y cómo nos trata. Respecto a la película, ¿cómo es el paso de actriz a directora? En mi caso es casi, bueno, como digo siempre, una consecuencia lógica de mi trabajo de tantos años delante de la cámara y también una necesidad. Hubo un momento en el que este deseo de dirigirse convirtió en una necesidad y ahora mismo es una necesidad, seguir contando historias, seguir escribiendo y, bueno, como digo, contar cuentos que me encantan. ¿Cómo se produce...? Y lo veíamos en imágenes, otra de las personalidades internacionales en el festival, es él, Jason Reitman, actor, guionista, productor, director canadiense, nacionalizado en Estados Unidos. Está presentando en la competencia oficial su última película, Saturday Night, y también dejó plasmadas sus manos en la vereda de las estrellas del Hermitage Hotel. Bueno, bienvenido, welcome to Mar del Plata, to Argentina. Is this your first time in Argentina? ¿Es tu primera vez en Argentina? Ok, well, now it's in English. It is my first time in Argentina. I've never been here, it's actually my first time in South America. And this is just an extraordinary trip. I've fallen in love with this country, fallen in love with this city. And how do you feel in the festival? You are with a Saturday Night here. I know, well, I'm really proud of this movie, and I'm thrilled to have it at this festival because the fans here are, it's like they're all young filmmakers. They're excited about movies and they love movies the same way that I do. How do you feel about this sort of recognition and moment of giving you a praise and admiring the film? Are you talking about what happened outside? Yes. I'm in absolute shock. This was a huge surprise, and I'm in awe of Paz Vega, who knew exactly how to sign her name in Concrete. ¿Cuál fue el mayor desafío, the biggest challenge with Saturday Night? I'll tell you, I'll tell you the biggest challenge with signing your name in Asphalt is that it's very easy to run out of space to write all the letters. El desafío de filmar en el asfalto es que te quedas sin lugar para poner todas las letras. Es una película filmada en tiempo real. It was made in real time, Saturday Night. You know, I felt like we made a musical. It was like we made a dance movie. We choreographed the entire thing like we were doing a dance, but it was a dance of chaos. And by the time we started shooting, all 80 of our actors knew exactly where to go. ¿Qué valoración hace el cine argentino? ¿Qué tipo de... ¿Él? ¿Qué opinas de tu opinión sobre el cine argentino? Oh, I have a few favorites. I mean, I loved Wild Tales. When I saw Wild Tales, I felt like I just saw Quentin Tarantino reinvented. I also loved Night in Queens. I think it's a brilliant film. The original. And I think La Ciénaga is a beautiful movie. Just such an authentic film filled with realism. And the kind of film that I would like to make myself. ¿Le gustó Relatos Salvajes, Nueve Reinas y La Ciena de Lucrecia Martel? Y es un tipo de película que le encantaría hacer a él también. Muchas gracias. Gracias. Y a continuación vamos a compartir la palabra de las autoridades que también estuvieron presentes en este evento en el Hermitage Hotel junto a la anfitrión, a Florencio Valdrey, el intendente municipal Guillermo Montenegro, también el presidente del Inca, Carlos Pirovano. Ambos coincidieron en que costó realizar este festival, pero que tiene mucha calidad de películas y hablaron del lugar que está teniendo el Estado en la industria del cine. Mira, un poco lo que hablábamos recién tanto con Jason como con Paz Vega es que ella sobre todo contaba lo bueno que había visto toda la cantidad de gente, incluso en horarios raros, y la calidez del público. También lo comentaba, lo hablé hoy a la mañana con el embajador de Japón que me había contado lo mismo que había vivido la directora japonesa de la película que estuvo acá, y hasta un ambiente que ya me pedía que la filmen para verlo. Yo veo mucha alegría, mucho fanático del cine dando vueltas por la ciudad que me parece muy bueno. Y creo que lo que se está logrando en esto, que es decir, bueno, hacerlo costó y es un año complejo, y la verdad que lo hablamos muchas veces con Carlos Pirobano y con todos los que estuvimos pensando y craneando la mejor forma de hacerlo, sabiendo que es un año en el que hay que ser sumamente austero, pero muy contentos con lo que está ocurriendo. ¿Y había muchas dudas durante este año sobre la realización? ¿Esto es una muestra que se puede mantener sin tanto aporte del Estado? Sí, yo creo que lo que estamos buscando es que prácticamente, como hay varios festivales, que hay empresas que sponsorean fuertemente los festivales y eso es lo que... Empezamos este año con algunas cosas, creo que la idea es acelerarlo para el año que viene tener un festival que haya menos incluso participación estatal, que se puede lograr, yo creo que es importante, no tiene nada que ver con otro tipo de festivales que se hizo, tenía que ver con un gasto desmesurado en un momento donde es complejo y creo que hay que ser sumamente austero y sumamente cuidadoso con la plata de la gente, sabiendo que la importancia que tiene este tipo de festivales, manteniendo un festival de clase A en nuestro país, que es muy bueno no solamente para la Argentina, sino muy bueno para nuestra ciudad, pero siendo conscientes en el momento que vivimos. Nunca dejó el Inca de apoyar al cine, lo que estamos haciendo es modificar la forma en que lo apoya y volver a lo que dice la ley del cine. Si la ley del cine ha sido tergiversada, la ley del cine establece mecanismos para ayudar al cine y estamos volviendo esos mecanismos. Lo único que hemos hecho son dos cosas que yo creo que hicieron que el cine se debilitara. Una, queremos que el cine vuelva al espectador, que la gente vea cine argentino. El cine argentino en 2014 tenía una participación del 14% del total de los espectadores, de los exhibidores nacionales. El año pasado tuvo solamente el 4%. Eso marca que tenemos que hacer una revisión y tenemos que hacernos preguntas incómodas y modificar cosas. Lo segundo es que de ninguna manera tenemos que anular la competencia, tenemos que anular la competitividad. El cine tiene que ser competitivo y el cine competitivo tiene riesgo empresario. No es plata que le damos, no importa lo que haga. Tiene que hacer algo y tiene que tener un resultado. Se habla de consistencia. Se habla de consistencia, se habla de que realmente se le rinda al juez del cine, que es el público. El financiamiento está garantizado. A ver, el cine tiene un financiamiento que lo establece la ley del cine. Este financiamiento lo está recaudando. Hace 9 meses que estoy en el Inca y hemos recaudado todos los meses. Y todos los meses hemos gastado, es decir, hemos dado los subsidios que estaban comprometidos. Lo que hemos cambiado es la reglamentación y la forma. No damos más anticipos de subsidios, no regalamos más plata. Si quieren la plata, el financiamiento está en formato de crédito, que es lo que tiene cualquier empresario en la República Argentina. ¿Un crédito subsidiado? Sí, un crédito subsidiado, pero es crédito. Si después logran que esa película tenga público, la gente la aplauda y el comité formado por los propios cineastas determine que tiene interés, entonces tendrá el subsidio. Comenzamos un nuevo bloque de noticias. Vamos a ampliar un tema que ha sido la noticia central de la edición impresa del diario La Capital del día de hoy que tiene que ver con la preocupación que han expresado desde la Cámara Textil de nuestra ciudad ante el impacto negativo de las últimas facilidades del Gobierno Nacional, las últimas medidas para impulsar justamente la importación de productos. A nosotros lo que nos da mucha bronca con esta apertura de las importaciones es que han hecho una rebaja impositiva para los productos importados porque no había prohibición para ingresar mercadería. Lo que han hecho es otorgarle una franquicia mayor para que los productores del sudeste asiático no paguen impuestos. Entonces nosotros decimos hace años que venimos diciendo que el problema no solo de la ropa, de los autos, de los bancos, de todos, corresponde a un sistema que tiene una altísima carga tributaria y lo primero que se le ocurre al Gobierno es bajarle los impuestos a los chinos. ¿No hay miras de que se bajen los impuestos a las industrias argentinas? Por ahora no. Cuando preguntás sobre esta situación siempre dicen nosotros vamos a bajar los impuestos, pero hasta ahora en concreto no hay ninguna rebaja. Es muy sencillo a la importación de productos, si bien con una franquicia que es de 400 dólares a las personas y creo que se aplica dos o tres veces por año, le cobran nada más que el 21% de IVA. En cuanto antes había un arancel externo común que se pagaba. Ese arancel externo común no es ningún invento argentino, se aplica en todos los lugares del mundo porque compensa los impuestos que las empresas extranjeras no pagan en este país con ese arancel. Y se lo han reducido, es insólito lo que han hecho. ¿Se nota ya la llegada de la importación? No, no, esto además tiene ese efecto, tiene un efecto que es como cuando uno tiene algún problema de salud y es asintomático, porque cuando uno toma, lo dijo Juan Carlos de Pablo el otro día, y no se lo puede acusar que está en contra del gobierno, una medida de este tipo no tiene efecto inmediato, tiene un efecto mucho más pernicioso que es a largo plazo. Ninguna empresa va a cerrar porque se abre esta importación hoy, pero sí la caída de su facturación y su producción va a hacer que lentamente se produzca una agonía de las pequeñas y medianas empresas sobre todo. ¿Y el sector textil ha bajado las ventas? Sí, nosotros hemos tenido una caída, siempre ocurre lo mismo, cuando hay una caída de demanda o de consumo o una crisis, el primero que se afecta es el sector textil, es un artículo que dentro de la canasta familiar es prescindible. Y esa caída no se ha recuperado, parecía como que en el mes de octubre había una pequeña reactivación, pero eso se debe medir en el tiempo, y en el tiempo comparado con los últimos años ha habido una caída importante, casi del 20%. ¿Algún tipo de acción? ¿Qué es lo que están realizando para poder levantar no solo las ventas, sino también tratar de no ser desplazados con ese tema de la importación? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es pedir la ayuda de ustedes para visibilizar el problema y para armar el debate. Lo que tenemos que hacer es concientizar que el problema no está en la producción, en la fabricación. El problema está en el sistema de comercialización, que hace que una prenda que sale a 10.000 pesos de una fábrica se termine vendiendo en 50.000 en el shopping. Cuando le importen, la van a importar a 8.000 y la van a seguir vendiendo a 50.000. Esto es lo que se debe entender. Y la ayuda la necesitamos de ustedes para que visibilicen el problema, para aquellos que asesoran a los que toman decisiones, no los confundan. Compartimos un nuevo informe realizado por el Observatorio de la Universidad FASTA sobre las redes sociales, sobre su uso, sobre cuáles son más elegidas por los jóvenes, por los adultos. Lorena Carvallo nos brinda detalles. En este segundo informe tenemos 1.754 personas que participaron y el informe lo hacemos desde la Universidad FASTA en forma conjunta. La Facultad de Ciencias Económicas, la Facultad de Periodismo y Comunicación y el Observatorio de la Ciudad. ¿Qué resultados arrojó este informe? Varios que a nosotros nos superinteresan porque lo hicimos para los alumnos, porque no teníamos datos reales. En Argentina los datos que tenemos de uso de redes sociales son aproximaciones. No hay datos abiertos, gratis, que podamos ver. Entonces buscamos para los alumnos, pensando en ellos, en su formación, pero también como profesionales, pensando en las empresas, en los generadores de contenido, en los periodistas. En este momento es difícil que una empresa no tenga presencia en las redes y este dato no estaba disponible. Entonces buscamos una forma de adquirir este conocimiento y tenemos respuestas de todo el país. Respuestas de las 24 jurisdicciones del país y nos pone supercontentos a todos los que participamos porque la verdad es que es muy relevante tener estos datos y poder ofrecerlos en forma libre a todo el mundo. ¿Hay el uso de una red por sobre otras? Sí. Nosotros hicimos análisis en forma general y después por grupos etarios. El informe general nos da como primera líder con bastante diferencia respecto al segundo puesto a Instagram. Primero Instagram, segundo YouTube y Facebook, que tienen un punto de diferencia. Y luego más abajo, sí, ya abajo, digamos, 10 puntos más abajo, a TikTok y a X, a X Twitter, y después otras redes, 2%. Por edades cambia. Hasta, en realidad podemos decir, hasta 60 años, ¿sí? Nosotros dividimos en rangos desde menos 18, 18 a 25, de 26 a 60. En el primer lugar está Instagram, en el segundo lugar los que tienen de 18 a 25, en el segundo lugar está TikTok y tercera YouTube. Y esto no es igual. En los que tienen de 26 a 60, en segundo lugar está YouTube y en tercer lugar Facebook. Y cambia. Facebook está en primer lugar para los mayores de 60, en segundo lugar YouTube y en tercer lugar Instagram. ¿Y con qué objetivos se utilizan las redes hoy? Hicimos nube de palabras. Y la palabra que nos aparece más grande, o sea, la más mencionada, es entretenimiento. Y las que están en segundo nivel son varias, pero tienen que ver con entretenimiento. Ocio, deportes, arte, cuestiones que tienen que ver con esparcimiento, comidas, bebidas, ¿sí? Y después ya en un lugar más abajo, educación y algunas que tienen que tener conabular. Enseñamiento, con decoración, pero más abajo. Nos vamos con la información al centro de la ciudad de Mar del Plata, calle San Martín. Continúan las obras en la zona de pleno microcentro. Entre Irigoyen y Mitre continúa el tránsito. Algunos días más el informe de Betiana Pereiro. Se encuentra en fase final el plan de obras de reacondicionamiento e integración urbanística en calle San Martín, entre Hipólito, Irigoyen y San Luis, proyecto que tiene como objetivo transformar la zona de cara a la próxima temporada estival. Entre las principales intervenciones se destaca la reducción de la calzada para uso vehicular, el mejoramiento de la iluminación y la incorporación de equipamiento urbano moderno. Estas acciones se suman a la puesta en valor de los decks en toda la extensión de la peatonal realizada en una etapa previa. El proyecto a cargo de la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano incluye la elevación del nivel de calle San Martín al mismo nivel que las veredas mediante la colocación de pavimento intertabrado. También se ampliaron las veredas de la Plaza San Martín y se renovaron los solados en el borde de la plazoleta de Diagonal Purredón. A la par, se ejecutan en ese sector la adecuación del sistema de desagües, instalación de luminarias nuevas, refuerzo de hormigón en el cruce de calle San Martín con Hipólito y Irigoyen, colocación de rampas de nivelación en zonas de cambio de pavimento y demarcación señalética con esquinas a nivel de las sendas peatonales. Asimismo, se definirá un área para carga y descarga delimitada por volardos de hormigón sobre un pavimento liso. También se instalarán bancos y maceteros nuevos, baldosas podotáctiles en las cercanías de los cruces peatonales y cestos y de residuos. Frente a la continuidad de estas obras, se anticipa que a partir de esta semana en continuación, puntualmente este martes, ya comienza la unificación de niveles en la intersección de Hipólito y Irigoyen y San Martín, como se ven las imágenes. Para realizar esta tarea, se interrumpió el tránsito vehicular en estas esquinas mencionadas por un periodo aproximadamente de 7 días más sujeto a las condiciones climáticas. Y ahora sí, Juan, hablamos de lo que les habíamos anticipado de esta fecha muy significativa para la memoria emotiva de todos los argentinos. Sin duda se cumplen 4 años, seguramente muchos de ustedes recordarán dónde estaban el día que se enteraron de la noticia, del fallecimiento de Diego Armando Maradona, intespectivamente de un día para el otro. Nos desayunamos con esta noticia en horas del mediodía aproximadamente y hoy hubo una serie de reconocimientos de diferentes clubes, de diferentes personalidades. Cada aniversario de su muerte es una fecha más que especial para el mundo del fútbol. A 4 años de su desaparición física, todos recordaron a Diego Maradona en sus redes sociales, Boca, la selección argentina, Sevilla, Gimnasia, Newell's, la propia FIFA. Y aquí estamos compartiendo imágenes de Nápoles, que se vivió de una manera muy particular este 25 de noviembre porque para los napolitanos Diego no murió, sino que lo veneran como a un santo. Por eso Nápoles realizó un emotivo homenaje a su máximo ídolo del que participaron los referentes del club italiano. Estamos hablando del presidente Di Laurentiis, el entrenador Antonio Conte, el capitán Giovanni Di Lorenzo, que se hicieron presentes en el mural más famoso de Maradona, pintado en un edificio, el barrio más popular de la ciudad, allí a los pies de ese mural, en el que se armó una especie de santuario que es visitado por millones de turistas cada año, se realizó un nuevo tributo. Cada uno con un ramo de flores se acercaron hasta el lugar y dejaron claramente la ofrenda. Allí compartimos algunas de las imágenes, pero no fue el único homenaje, sino que la cuenta oficial de la FIFA realizó dos posteos, el primero con una foto de Maradona de 1986 y luego un Maradona como hincha, el Diego hincha, un Maradona espectacular con imágenes memorables en los diferentes mundiales con la presencia de Diego. Allí muy lindo video compartido por la FIFA y los clubes, lo he dicho, que también recordaron a Maradona con diferentes publicaciones en sus redes sociales. Boca, por ejemplo, sube esta foto siempre acá, con la luz prendida en el palco de Diego Armando Maradona, también lo hizo el propio Neuls, siempre Maradona, te extrañamos, 10. Son esas fechas, repito, que uno se acuerda dónde estuvo, cómo era, a qué hora, qué sentimientos se le jugó en aquel momento. Seas maradoniano o no, seas futbolero o no, porque Maradona es eso, un fenómeno social gigante para la República Argentina y con influencia impresionante también, por ejemplo, para Napoli, que es verdaderamente un santo porque le cambió la vida a Napoli. Napoli no existía, Napoli compartía o competía, mejor dicho, contra el norte, era ninguneado de forma permanente y cuando llega a Maradona los posicionan a lo más alto de Italia, no solamente con los títulos, sino con su forma de ser, con su verborragia y eso por eso mismo lo recuerdan de semejante manera. Estas son imágenes, Cristina, de esa misma noche, de la paternal, del estadio de Argentinos, allí estuvimos cuando estábamos por Buenos Aires, nos dimos una vueltita para compartir, a ver cómo se vivía ese momento tan especial y tan emocionante, y por supuesto que lloramos todos. Es increíble que hayan pasado ya cuatro años, como decía Juan, aunque no todos sean maradonianos, como se los llaman, nadie puede negar la alegría que Diego le dio al pueblo argentino y creo que esa ha sido la gran virtud. Volviéndonos un poquito a autorreferencial, le hiciste una nota una vez a Maradona. Estuvimos en una conferencia de prensa cuando vino para el indoor show aquí en el Polideportivo Islas Malvinas y por supuesto que formé parte de la conferencia de prensa y tuve el enorme agrado de poder hacer dos preguntitas. Y por último, de mi parte, lo que ya lo dijo Roberto Fontana Rosa en algún momento, no importa qué hizo con su vida, sino qué hizo con la mía y qué hizo con la de tantos futboleros. Por eso recuerdo, yo creo que cada 25 de noviembre va a ser especial. Último bloque de noticias, vamos a compartir imágenes de un simulacro que se realizó durante el fin de semana, un simulacro de rescate en Sierra de los Padres, imágenes, gentileza de Pablo Funes, a quien le agradecemos. Seis personas se extraviaron en un sector de sierras, conocido como Tortuga, en cercanías de Sierra de los Padres, y otras seis que salen a buscarlas también pierden rumbo. Mientras tanto, una más del grupo queda colgado de una soga sobre una de las heladeras y sin ayuda. Reiteramos y repito, se trató de un simulacro de emergencia que significó un desafío para el personal de bomberos y otras dependencias afectadas a dar respuesta frente a este tipo de situaciones. La labor en esta oportunidad estuvo compartida por el cuartel de bomberos voluntarios de Sierra de los Padres, el sistema de emergencias sanitarias, defensa civil y enfermeros especializados en emergencias y catástrofes. Sergio Mostafá, titular de bomberos voluntarios de Sierra de los Padres, dijo que quedaron verdaderamente muy conformes con todo el trabajo realizado. En esta oportunidad se dio forma a un comando de trabajo que enfrenta este incidente y en la oportunidad dispuso además de apoyo de drones y sistema satelital para operar en la zona y llegar a las 13 personas por rescatar.